Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien y bienvenido a un nuevo podcast de los beneficios de los productos Herbalife. Seguramente es que si eres experto y te sabes todos los beneficios de los productos y tú tienes una amplia experiencia en el contenido, pues esta es la forma en la que yo los explico y que finalmente te ayuda para que tú tengas un resultado y que me ha ayudado a mí también a tener resultados. Pero no hay forma de tener mejores resultados al recomendar el producto que tomándolos, porque al tomarlos tienes esa experiencia emocional porque tú eres producto del producto. Y ahorita te voy a compartir los beneficios de los productos para que estés listo. Si no estás listo, si estás lista, toma una libreta y toma anotaciones. Todos los productos Herbalife tienen un respaldo científico. Hay una doctora que se llama doctora Rocio Medina, que está en Monterrey y ella es experta en el área de nutrición y control de peso. Ella también da, aparte, información de cómo perder peso con alimentos y de otras formas. Entonces, ahorita está trabajando también con Herbalife. Y esa es una parte del respaldo científico, además de que tiene un respaldo científico por el doctor Lois Ignarro, que es galardonado por el premio Nobel por descubrir el óxido de nítrico y crear el Nightworks. Ahí te va. Vamos a iniciar primeramente con uno de los productos bases. El Fórmula 1 es una comida. Tú sustituyes tu alimento en la mañana, te tomas un batido, sustituyes tu desayuno por este batido. Y obviamente que le tienes que agregar proteína para que te sientas saciado. Porque si tienes un peso, digamos, de 75 y si tu peso es de 75 kilos, pero a la hora de que tú necesitas, a la hora de que te tomas el batido, no sientes que te sientes satisfecho, pues se le tiene que agregar la proteína. Además de las vitaminas, minerales y aceites esenciales que contiene el producto, que te ayuda para que luzcas de una forma radiante, esté saludable. Solamente te aporta 115 calorías y hay de diferentes sabores. Fresa, galleta, chocolate, piña, vainilla, frutas tropicales, están riquísimos. Tú los puedes tomar, además de que ya hay diversas formas en que te los puedes tomar con una paleta. Puedes hacer paletas de malteada que también saben súper ricas. Y eso te ayuda, te deshace el apetito, te lo puedes tomar en la mañana. Si te despiertas a las 5 de la mañana, te levantas a la mañana, te tomas un batido, te sientes satisfecho a las 3 horas, comes un snack. Y posteriormente, pues lo que viene, ¿verdad? Entonces, el batido te va a ayudar a saciar el hambre y es una, es nutrición. Y siguiente producto, el gold. El gold te va a ayudar para que te sientas saciado. Además de que anteriormente la línea gold era solamente para cuando querías sustituir todos los alimentos para nutrir este, tu organismo. Entonces, el gold ahorita está diseñado para podérselo poner al batido. Y aparte de que te sacie el apetito, además de que tiene un poquito de más carbohidratos, que es diferente al Performance Protein Power. El Protein Power está libre de carbohidratos y el gold no te va a hacer que ganes así como que bastante peso. Pero sí te va a ayudar a que mantengas tu masa muscular magra firme y tonificada. Obviamente multiplicando por 1.5 hasta 2 gramos de la proteína gold. 2 gramos de proteína y hay sabor, 2 gramos de proteína, perdón, para 70 kilos de peso. Es decir, 2 gramos 2 por 7 son 140. Entonces, tendrías que dividir 140 gramos entre 6 comidas, de 5 a 6 comidas, dependiendo cuántas comidas estés haciendo al día. Si estás comiendo 5 veces al día, pues nada más le agregas 2 cucharadas. Este batido tiene un promedio de 15 gramos de proteína, 3 cucharadas. 3 cucharadas son 15 gramos de proteína. Y pues como te digo, están en dos sabores. Y vamos a escuchar un comercial. Ahorita vas a escuchar un comercial, entonces diviértete un poco. Listo, ya pasó. Y la proteína en polvo. La proteína le agregas, como te digo, al Fórmula 1. La proteína te agrega cada cucharada 5 gramos de proteína aislada de soya. Está libre de carbohidratos. Te va a ayudar a que te sientas satisfecho. Si estás en un proceso de pérdida de grasa corporal, te va a ayudar a compactar tus músculos y a ponerte súper tonificado o te vas a poner súper tonificada. Te vas a sentir y te vas a ver muy bien. Entonces es súper recomendable la proteína. Y como te digo, los dos sabores. De sabor natural. Y normalmente cuando saqué el video de la pizza nutritiva, se empezó a vender bastante la proteína natural. Entonces, nunca me ha dicho Herbalife gracias porque sacaste el video de la proteína. Ese tiene 70 mil vistas. Un día, un día nos van a decir gracias, ¿verdad? Y vamos con el siguiente producto, el Active Fiber Complex. El Active Fiber Complex te va a ayudar para que tengas una excelente digestión. Te tomas el Active Fiber Complex y te va a ayudar para que, si tienes un proceso, un promedio de unos cinco días, porque hay gente que tiene cinco días sin hacer del baño, te va a ayudar a que hagas súper bien. Vas a ser súper a gusto. Te sientes muy bien. Y sin tener que esforzarte por ir al baño, el Active Fiber es una chulada. Vámonos con el siguiente producto, que es el Fórmula 2. El Fórmula 2 te ayuda para que tú lo agregues a la malteada y te aporta todas las vitaminas, minerales, todos los aceites esenciales que se requieren en una comida. Tú en una comida no le das todos los nutrimentos que requieres para poder estar teniendo una comida completa. Entonces, el Fórmula 2 te ayuda a complementar tu alimentación para que sea un desayuno completamente nutritivo. Entonces, la mayoría de la gente, por lo regular, no le da las vitaminas, los minerales y los aceites esenciales que se requieren para lucir radiante y para nutrir tu cuerpo. Por decir, en la mañana, tú comes un desayuno, digamos que te comes unos chilaquiles y te comes con un bolillo, pues finalmente no le diste proteína y aparte te lo tomaste con un refresco, pues tampoco le diste líquido que fuera saludable y pues no le diste o no le diste los gramos suficientes de proteína y de nutrimentos a tu cuerpo para estar súper bien. Entonces, el Fórmula 2 te ayuda para que le aporte a tu cuerpo los nutrimentos que no le das en una comida. Entonces, si eres una persona que por lo regular se siente un poquito desganada y no tiene así como que ánimo, pues el Fórmula 2 es un buen alimento que te ayuda para que te sientas muy bien. Es un producto que se lo agregas a la malteada y te ayuda para que estés súper bien. Vamos con el siguiente. El siguiente es el Extra Shake. El Extra Shake solamente te ayuda para que el batido se haga espeso. Entonces, ahí dice que tiene potasio. Pues, en parte, pues dice que tiene unos cuantos gramos de potasio, pero no te puedo decir que el Extra Shake suple lo que te comieras en un plátano, ¿verdad? El potasio que le agregas a un plátano. Entonces, si Herbalife confirma que sí puedes suplir lo que le das en potasio de un plátano, pues yo te digo que sí lo suple. Pero solamente es para espesar, para dejar tu batido espeso y aparte está dulce y no te aporta tantas calorías como si le pusieras soya u otros productos al batido, ¿no? Sino que lo espesa, lo hace que esté súper bien. Y hay dos sabores, natural y nuez, dependiendo de cuál te guste. El fórmula, como ya te comenté, el fórmula 2 está en tabletas y está en polvo. El activador celular, el activador celular, yo me lo tomé. El activador celular te ayuda para que estés como con una sensación de estar súper alerta, estar despierto. Además, que te ayuda para absorber la nutrición del batido y del fórmula 2. Entonces, tú vas a hacer que tu cuerpo empiece a absorber y todo lo que las células desechen, lo va a sacar de tu organismo con facilidad. Entonces, aparte de que te va a ayudar para tu piel, aparte de que te va a ayudar para lucir radiante, te vas a sentir muy bien. La verdad es que yo me lo tomé y me dio muy buenos resultados el activador celular. Siguiente producto, el colágeno. Muchas mujeres, te voy a decir algo, el ranking de búsqueda en los videos está bastante por el colágeno. Muchas mujeres buscan el colágeno. De hecho, el 85% del público que tengo es mujer. Entonces, casi la mayoría de las personas buscan información sobre el colágeno. Y el colágeno se puede tomar a partir de los 30%. Y una pregunta que surge siempre es, ¿si tienes 25% se puede tomar? Sí, también se puede tomar. Pero si tienes 30%, pues obviamente que después de los 30% dejamos de producir colágeno. Porque nosotros como seres humanos producimos colágeno, que hace que nos veamos jóvenes, que nos veamos guapos, que se vean guapas. Entonces, este producto que tiene Herbalife, tiene un sabor delicioso. Además de que es colágeno berisol. Y te puedo decir desde mi punto de vista que sí, que sí te lo recomiendo. Entonces, te lo puedes tomar y vas a lucir radiante. Desde los primeros 7 días que tú te empiezas a tomar el colágeno, colágeno, uff, te ves muy bien. La piel se empieza a tornar, empiezas a tener como un brillo diferente a lo que normalmente es lo que yo he notado con las clientas que yo se lo he vendido. Y aparte, en mí, que me lo he tomado. Pues yo tengo 33 años, entonces, ya te imaginarás, ¿verdad? Aparte de que las luces, pues también ayudan a uno, ¿verdad? Pero, pues, los años no pasan en balde. Entonces, el cuidarse siempre es muy importante. Entonces, yo fumaba cigarro. Entonces, el cigarro hace que te avejentes todavía más. Además de que la dentadura se daña. Te dañas bastante por el humo del cigarro. Y el humo del cigarro y el cigarro yo lo usé. Porque cuando mi papá falleció, pues, yo empecé a tomar el hábito de fumar por esa sensación de tristeza y de todas esas emociones que uno vive cuando un ser querido fallece. Entonces, fue difícil quitar el hábito. Pero ya, ya pude. Gracias a Dios, pude dejar de fumar. Pregúntame cómo dejar de fumar. Primero tienes que saber qué es lo que quieres contigo. Para poder eliminar un hábito. Entonces, pues, yo quiero ser ejemplo del producto y sentirme bien. Poder decirte con total franqueza lo que pasa en mí cuando me lo tomo, ¿no? Entonces, por eso he dejado de fumar. El té concentrado de hierbas es un termogénico y te ayuda para que te sientas. Tiene antioxidantes y los antioxidantes te van a ayudar para retardar el proceso de envejecimiento. Además de que te ayuda para que tengas energía y puedes sustituir el café por el té de hierbas concentrado. Y aparte te va a ayudar para que, pues, estés, este, orinas muy bien. Y no es como que, así como que, oye, este, limpia los riñones, ¿verdad? No. No, orinas muy bien cuando tomas el té, este, por lo regular en China la mayoría de las personas que están allá, pues, beben té, beben diferentes tipos de café como jengibre y otros diversos tés. Pues, este es un concentrado de diferentes plantitas, de diferentes tés que te va a ayudar para que te sientas todas las mañanas muy bien. Te lo puedes tomar con el desayuno, con el batido. Como solamente aporta 120 calorías, pues, obviamente que vas a poder tener una mejora en tu peso por el número de calorías que vas a estar tomando. ¡Ojo! Y hay de diferentes sabores. Hay de sabor limón y está el de 50 gramos y de 100 gramos. Aparte también está el té verde sabor granada. Si eres una persona con gustos súper, así, tremendos, pues, el té de sabor granada te va a ayudar para que tengas los mismos beneficios como el té de hierbas, el normal, el tradicional. A diferencia del de granada, que tiene un sabor un poquito más concentrado porque está endulzado naturalmente con stevia. Y ya sabes ese asunto de la stevia que es súper, la stevia real es súper cara. Entonces, lo que es stevia y es lo que está endulzado con stevia realmente es súper caro. Entonces, es como comer orgánico, ¿no? Ya ves que la comida orgánica realmente es que es muy cara. Entonces, una comida orgánica con el proceso de crecimiento que lleva realmente es que sí tiene un costo elevado. El costo sí es muy elevado de la comida orgánica. Entonces, pues, así como decir, ah, ¿sabes qué? Este yo como súper bien porque aparte de que me tomo los productos, aparte como orgánico, pues, ya estás en un nivel, ¿verdad? Pero, pues, todos sabemos que los sueldos aquí en México, pues, no son tan altos y que uno tiene que comprar lo que por lo pronto le alcance. Pero puedes comprar eso que te alcanza, unas cosas que sí te ayuden a que estén bien nutridas, aunque no sean orgánicas, ¿verdad? Bueno, ese no es el tema, ¿verdad? El TNRG es favorito para mí. Me lo tomo en la mañana y me ayuda para sentirme despierto. Aparte, he sustituido cualquier otra bebida desde hace, desde que tengo 18, tengo 33. Entonces, imagínate todo el tiempo que he sustituido cualquier otra bebida por la bebida de té. Es una bebida que te ayuda para que tengas energía, energía física y mental, sin calorías. A diferencia de cualquier otra bebida energética, el TNRG te contiene todas las, te contiene, te da energía, pero sin calorías. Eso es sumamente importante para ti que eres una persona que hace ejercicio, que entrena, que es pit, es muy bueno para ti. El siguiente té es el té de menta. Este te ayuda para relajarte. Es decir, es una persona que siempre le batalla por estar estresado, bien enojado y te estoy diciendo que no. Ese, el té de menta te ayuda para sentirte súper bien. Tú te lo tomas y te sientes genial. Es un producto súper bueno para personas que tienen muy alterados los nervios. Este es súper bueno. Entonces, ya cuando te hicieron enojar en redes sociales y te dijeron tantas cosas y lo que más que quieres es de que... Entonces, te tomas un té de menta y te relajas. Obviamente que si te pegan en la cara, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Pero el té de menta es muy, muy, muy efectivo. El aloe concentrado, bebida de aloe concentrado, es súper bueno. Te lo tomas y tú sientes florentestinal como si estuvieras... Como si no tuvieras florentestinal, te sientes súper relajado. Pero, aparte de que hay diferentes sabores, el natural y antes Herbalife tenía solamente el natural. Entonces, cuando iba una persona al club de nutrición y tú le decías... Tomes este té, es buenísimo. Usted se va a sentir muy bien, pero realmente no sabía bien. Y eso te lo digo yo. Así, venga Herbalife y me diga, hey, ¿por qué dices eso? Pero realmente es que no sabía bien. No sabía bien. A mí no me gustaba. Entonces, yo me tomaba el té por los beneficios. Pero por gusto de que diga, este té está chido. No, la neta, la verdad, no. Pero Herbalife ha sacado diferentes sabores. Está el de uva, mandarina, mango y pues el sabor original. Entonces, es súper bueno el aloe. Te lo tomas en la mañana, se lo agregas a tu té y finalmente, en resumen, vas a tener una excelente digestión. Vas a ir muy bien al baño. Y ya te dije la fibra de manzana. En los probióticos, yo también he probado el probiótico porque cuando hice diferentes videos como el DS, cuando grabé ese video y le agregué el CR7 y aparte le agregué el probiótico. Cuando te tomas el probiótico, lo que yo te puedo decir que yo sentí es que vas al baño. Aparte de que el probiótico te ayuda bastante para la retención de líquidos porque una parte está en la digestión. Entonces, tú tienes una buena digestión y mejoras el proceso de retención de líquidos. Es súper efectivo el probiótico. Si eres una persona que tiene problemas también severos de estreñimiento, vas a ir muy bien al baño. Vas a sentir una grandiosa diferencia. Te vas a sentir muy bien. Es súper recomendable el probiótico. El termobond de las personas que más les gusta este producto. El termobond es uno de los productos más chidos que tiene también Herbalife. ¿Por qué? Porque es uno de los primeros productos que ha vivido la compañía. Desde que inició casi la compañía, se salió el termobond. Antes había uno que se llamaba termo verde y termo beige, que ahora es el TC. Pero el flora fiber siempre ha perdurado desde hace mucho tiempo. Y me acuerdo que antes la forma, las etiquetas estaban muy diferentes, que ese no es el tema, ¿verdad? Pero bueno, el termobond te va a ayudar a encapsular la grasa, desecharla. Vas a hacer muy bien del baño, encapsula del 45 al 50% del alcohol y vas a hacer muy bien del baño. La flora fiber. Todo este asunto de la flora y del termobond es porque hay un índice muy grande de problemas con estreñimiento en México y en el mundo. Y especialmente en Monterrey, la mayoría de las personas consume harina bastante porque en cada esquina de repente hay una persona o una señora que vende tortillas de harina. Entonces el consumo es muy, muy, muy grande. Entonces, porque Herbalife también ha sacado muchos productos con fibra y el flora fiber tiene bichitos que te ayudan para que tengas una buena digestión. Ah, y en el probiotic también tiene bichitos que te ayudan para que tengas buena digestión. Y el flora fiber te va a ayudar para eso, para que tengas una excelente digestión. Todo salga bien. Súper recomendable también. Y el anti-snack, el anti-snack te va a ayudar para que se toma por la noche. Si eres una persona que tiene bastante ansiedad por cosas dulces, que no puede dejar de comer cosas así súper dulces, el anti-snack te va a ayudar para que te ayude a relajar y a calmar un poquito esas ansiedades. Además de que te ayuda para nutrir el páncreas, es nutrición directa para eso. El Proleza Duo, el Proleza es un producto que te va a ayudar para que disminuya tu apetito, se toma junto con el batido, se pone en el batido, se bate con el popote y te lo tomas. Entonces, es muy bueno el Proleza, entonces debes de tomarte el Proleza junto con el batido y vas a ver una mejora en tu peso bastante buena porque vas a sentirte saciado por más tiempo, solamente para 7 días y es súper recomendable el Proleza. Un momento, listo. Y el Total Control es un producto que te ayuda para que quemes un poquito de la grasa de tu organismo, especialmente del abdominal o grasa visceral, grasa corporal, grasa corporal, grasa visceral. El TC es un producto que te ayuda para que quemes un poquito de la grasa y como te comento anteriormente, el termo beige y el termo verde hacían la función del TC. Entonces, en algunos gimnasios critican bastante los quemadores de grasa porque recomiendan el déficit calórico. Entonces, el déficit calórico, pues obviamente que vas a estar cambiando o vas a estar dejando de comer exceso de calorías. Es decir, si tu cuerpo quema 1500 calorías, vas a poder consumir o consumes unas 850 calorías, reduces tu porcentaje de grasa corporal. Al reducir tu porcentaje de grasa corporal con esas 850 calorías que estás tomando, pues te defines, te marcas. Pero igual, pues te puedes llevar una parte del músculo, a menos de que estés comiendo más proteína y estés en el déficit calórico, como ya te comenté. A menos de que estés con el déficit calórico cambiando tu, bueno, ya no sé cómo explicarte eso, pero bueno. Así pasa. Entonces, el TC te ayuda para que quemes un poquito de la grasa corporal que tengas. Entonces, desde mi punto de vista, si tú te tomas la proteína junto con un batido y haces déficit calórico, el TC te va a ayudar a que potencies el resultado. Vas a potenciar tu resultado. Pero desde mi punto de vista, yo no, 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 así como que te diga que te recomiendes tanto el TC da. No estoy diciendo mal del TC, pero es un punto de vista. Las barritas de proteína. Las barritas de proteína te satisfacen el apetito. Tienen 15 gramos de proteína. Te va a ayudar para que sacies tu hambre. Te vas a sentir muy bien cuando te comes una barrita de proteína. Además, es un snack que te lo puedes comer antes del entrenamiento y vas a sentir bastante energía. Hay de tres sabores. Está el de almendra, limón y el de chocolate, chocolate. Antes había uno de sabor coco. Entonces, era como los dulces de coco. Así antes había una barrita de proteína. Y antes había ponche de mango. En Estados Unidos hay ponche de mango, pero aquí había también ponche de mango. Ponche de frutas. Te ayuda para que sacies el hambre y te sientas muy bien. 15 gramos de proteína. Listo, ya volví. Este, fui por un té. Aparte, pensé que ya se había acabado la memoria. Entonces, no sabía si continuará o no. Entonces, me quedé en el ponche. El ponche son 15 gramos de proteína. Te ayuda para que te lo tomes como snack. Te lo puedes tomar entre comidas. Después de entrenar, ya ves que normalmente cuando terminas de entrenar, sientes esa sensación de, uy, como que necesito algo dulce. Pues, es perfecto para después de entrenar. Eso es como una opción para ti. Además de que tiene 15 gramos de proteína. Y te ayuda para que sacies el hambre. Si eres una persona con muchos, muchos gustos por el hambre. El Fórmula 1 Sport DS te tomas 3. El Fórmula 1 Sport te va a ayudar para que sacies el apetito. Si eres una persona deportista de alto rendimiento, especialmente si entrenas con peso, si entrenas calistenia, también te va a ayudar para la recuperación después de terminar de entrenar. Y te lo digo yo, que entreno toda la semana. Y que, bueno, con el frío no estuve entrenando tanto, ¿verdad? Pero te lo digo yo, que entreno y que hago actividad que hace que mi peso esté en esto. Y me gusta, pues, mantenerme en un peso entre 73, 74, sin la intención de ganar volumen, solamente para poder sentirme ligero y sentirme bien conmigo mismo. Entonces, yo me lo tomo el, bueno, no, yo no me tomo el Sport. Pero me tomo el tradicional junto con la proteína normal. Y yo te quiero decir algo que a mí me ha pasado con el Fórmula 1 Sport. Y es que el Fórmula 1 Sport, el sabor a vainilla, pues no es como que un gusto tan para mí, ¿verdad? No, no es como que para mí. ¡Ah, qué gusto de tomar el Fórmula 1 Sport, el de vainilla! Porque también hay de chocolate en Estados Unidos. Entonces, también lo podrías tomar de chocolate si te lo mandan de allá. Pero, pues, aquí solamente hay de vainilla. Entonces, como recuperador después de entrenar, sí es súper recomendable. Y vámonos con la línea del Herbalife Strange. El Strange son 15 gramos de proteína. El sabor está súper rico. Te lo tomas. No es pesa. Ya hice un video donde quise hacer que estuviera espeso ni poniéndole extra shake espeso. Es súper líquido. Te ayuda para que te recuperes después de una rutina bastante pesada de entrenamiento de peso. Aparte que tiene carbohidratos. Y los carbohidratos te ayudan para que, de acuerdo a lo que tú estás buscando, ¿no? Porque una persona que quiere ganar peso tiene que consumir cierta dosis de carbohidratos. Aparte, cierta porción de proteína. Y este es fenomenal para ti. Tú que entrenas para hacer crecer tu músculo. Súper recomendado. Siguiente producto. Los BCAAs. Me lo tomé yo. Y sí vi una diferencia en marcarme un poquito. Sí, sí vi la diferencia en el marcarse. Aparte con el déficit calórico. Sí, sí, sí notas el cambio en ti. Más que nada es un cambio que vas a estar notando. Y combinado con el CR7 sabe muy rico. Aparte de que el CR7 te ayuda para que te sientas con energía sin que te sientas como que con esa sensación de sed normal. Te sientes bastante alerta. Te sientes bastante despierto. Y aguantas bastante tiempo con el BCAAs. Ese sí te lo puedo asegurar. Te sientes como que con una resistencia que no te imaginas. Te sientes muy bien. Es muy bueno el BCAAs. Te lo recomiendo. Ese sí. Bueno, no. El Sport también. Y el CR7. El CR7 es una bebida que tiene electrolitos que te ayuda para que después de entrenar o antes de entrenar te sientas con energía. La verdad, la neta sí te da energía. Te lo tomas, te sientes con energía. Aparte de que tiene electrolitos y como una persona que tienes, que haces ejercicio, pues pierdes una parte de líquidos. Entonces, este te ayuda a recuperar los líquidos. Y en toda la porción, en el frasco y en el frasco actual, viene como exceso de calorías y que no se recomienda en niños y esas cosas, ¿verdad? Por la ley de etiquetado. Entonces, es decir, todo el frasco. Si te lo tomas todo, pues obviamente que sí tiene exceso de calorías. Pero si te lo tomas fraccionado en porción, pues no. O sea, solamente van a ser las calorías que requieres para después de entrenar como bebida de recuperación. Pero esa no tiene proteína. Pero como bebida de recuperación para poder rehidratarte, sí está súper recomendado. Y el Herbalife Pro te ayuda para aumentar el sistema inmunológico y para que tus defensas estén fortalecidas. Y es más rápido que saques o es más rápido que saques un virus. Entonces, si tuvieras una gripe severa, pues no te da tan fuerte. Y si no te da y te lo tomas, pues vas a tener un sistema inmunológico bastante, bastante bueno. Aparte de que tiene un sabor riquísimo a jengibre que hasta, hasta nada más donde lo hueles, está riquísimo. Y ese se lo dio mi mamá y también algunos clientes de aquí me lo compraron. Mara, Magda, estaban como que con esa sensación de miedo de que no, no voy a tener COVID o me voy a pasar esto. Entonces, y se lo tomaron y finalmente tuvieron buenos resultados. No quiere decir que, que es para eso. Solamente que tenían ese temor, pero para prevenir cualquier problema severo de eso, es muy bueno. Te ayudan bastante el Herbalife Pro. El Chisandra te ayuda a aumentar las defensas. Un resfriado, una gripe, problemas en los pulmones, pues es muy bueno el Chisandra Plus. El Chisandra Plus es uno de los mejores productos que yo me he tomado. Aparte de que es uno de los que tienen más tiempo en Herbalife también. Súper bueno el Chisandra Plus. Y apenas salió las multivitaminas. Vámonos con otro producto. El arándano con vitaminas, minerales y luteína te ayuda para mejorar tu vista. Vas a poder ver bien. Y por lo regular hay unos chistes de que, ¿por qué si tienes el arándano? ¿Por qué sigues usando lentes? Pues la miopía va degradando tu vista. Y una persona que tiene una miopía fuerte o severa por estar con problemas de vista, pues obviamente que si se toma un arándano, no vas a esperar que digas, oh, no manches, ya ve súper bien, no. No, son nutrientes para ti que tienes una vista perfecta y no quieres que se te vaya dañando. Es súper bueno el arándano con vitaminas, minerales y luteína. Súper bueno, súper recomendable. Y vámonos con el siguiente producto que es el Balance M. Este yo me lo tomé después de que salió. Y si retienes mejor las ideas, bastante bueno. Y no se me ha ido nada en todos los beneficios de los productos. Pero si retienes bastante las ideas, captas bien las cosas, retienes. Y a la hora de que tienes que expresar, te sientes con confianza para poder expresar lo que estás diciendo. Aparte de que una de las cosas que te da confianza para expresar lo que estás diciendo es que tú lo pruebas y tú lo vives y tú lo sientes. Eso es más importante que lo que puedas leer de toda la información. Pero sí, sí, la verdad, sí me sintió muy bien con el Balance M. El Nightworks. Y que me abro Nightworks también. Este producto está por el Premio Nobel en Medicina. Lois Ignarro. Ese producto te va a ayudar bastante a tener una excelente circulación. Se toma por la noche. Tiene un libro, Luis Ignarro, que se llama No Más Infarto. Entonces, si eres una persona que tiene un índice de grasa corporal súper alto, si eres una persona que tiene un índice de grasa corporal súper alto, pero estás delgado, pues corres el riesgo, ¿no? Entonces, es mejor cambiar tu alimentación y tomar el Nightworks. Y bien sería que pudieras cambiar bastantes hábitos alimenticios que uno tiene. Entonces, no se tiene el hábito de cambiar tus hábitos. Entonces, se recurre a suplementos. Y este es un suplemento que te ayuda para mejorar eso. Problemas de mala circulación. Siguiente producto, Prelox Azul. Para los hombres que no pueden y quieren más. Es Prelox Azul. Y muchos de los problemas de erección en los hombres vienen por mala circulación. Entonces, un hombre que tiene o padece problemas de mala circulación tiende a no tener buena erección. Y luego después pues tiende a batallarle en su casa con su esposa y esas cosas, ¿no? De que, porque, no sé, no sé, no sé, no sé qué, no sé, no sé qué, pues eso. Entonces, el Prelox Azul es un producto fantástico para que tengas un excelente resultado. Seguramente es que si lo compras vas a tener muy buenos resultados. Tu esposa te va a decir cómprate otro porque realmente sí funciona. Bueno, el Nightworks también te puede ayudar en parte también para eso, ¿eh? El Garlic Plus. Muchos hablan como Garlic Plus, como un antibiótico natural. Pero los antibióticos se encargan de matar un virus. Y a veces también los anticuerpos o las defensas. Entonces, tal o como tal, un antibiótico, el Garlic Plus, pues no, ¿verdad? Porque normalmente, anteriormente, las personas recurren a los ajos. Hay personas adultas que recurren a los ajos, se comen los ajos. Y tienen todos los beneficios del ajo porque tienen mucha credibilidad. Su creencia es bastante al ajo. Entonces, esa creencia es que te sientes como fortalecido porque ya te comiste un ajo. Entonces, este tiene todos los beneficios del ajo sin esa sensación de eructar el sabor a eso, al ajo. Entonces, recuerda, para poder recomendar o para poder decirte, ¿sabes qué? Es como si fuera algo que te va a ayudar para que mates algún virus que tengas dentro de ti. Pues eso solamente lo hace el medicamento. El Garlic Plus te va a ayudar a que tu cuerpo esté fortalecido respecto a todos los beneficios del ajo, ¿no? Entonces, esos son los beneficios del Garlic Plus. El siguiente beneficio es el Herbalife Line. El producto es el Herbalife Line. El Herbalife Line te va a ayudar para mejorar tu circulación. Aparte de que, pues, las tabletitas estas de las cápsulas de Omega 3 se toman y también te van a ayudar para poder hacer crecer un poco tu volumen. Entonces, para poder tener buen volumen también tienes que tener una buena circulación. Y hay medicamentos que atrofian tu circulación y también hay algunos productos que atrofian tu mala circulación y por eso es que se dan más comúnmente los infartos. Entonces, este producto, Herbalife Line, te va a ayudar para tener una excelente circulación. Por el aceite de pescado Omega 3. Y el aceite de pescado Omega 3 no es barato y el de calidad menos. Entonces, tú tienes que ver y comparar qué le vas a dar a tu cuerpo, lo que es de calidad o lo que no es tan de calidad. Entonces, súper recomendable. También es creado por el Dr. Luis Ignarro. Súper bueno. El Woman's Choice. El Woman's Choice. Algunas personas tienen bastantes preguntas. De este producto surgen muchísimas. Que si lo puede tomar una chica de 15 años. Que si lo puede tomar una chica embarazada. Que si lo puede tomar una mamá que está lactando. Que si sirve para embarazarse. Que si con ese va a poder lograr estar embarazada. Entonces, yo tengo algunas clientas que lo han comprado y que han tenido bebés. Y yo no asocio a que sea totalmente con el Woman's Choice. Como que ya te embarazaste porque tomaste el Woman's Choice. Una parte es que cuando se meten al reto. Su organismo se desintoxica y se mejora. Porque estás cambiando alimentos. Y eso es porque haces ejercicio. Cambia tu alimentación. Y tu cuerpo va teniendo ese proceso de depuración natural. Y finalmente. Eso hace que tu matriz esté más saludable. Para poder embarazarte. Y también una parte está basada en qué tanto se nutre tu esposo. Entonces, tu esposo tiene una correcta alimentación. Es decir, tu esposo no tiene malos hábitos alimenticios como el alcohol. O no tiene malos hábitos alimenticios como el exceso de grasas. O cosas que no le hagan que su esperma esté saludable. Para que tú puedas quedar embarazada. Entonces, el Woman's Choice es un producto que ayuda para nutrir. Y algunas mujeres me han dicho que han desecho quistes. Han salido quistes muy fuertes. O problemas de irregularidades. He escuchado muchos testimonios de mujeres que han tenido muy buenos resultados con los problemas de irregularidades menstruales. Entonces, este es un producto que finalmente, o en resumen, ayuda para la mujer. No hay mejor forma que probar y tú misma checar qué resultados vives. Entonces, eso es como dato importante. El calcio. Las mil unidades de calcio que requiere tu cuerpo para poder estar fuerte son muy importantes. Y la mayoría de las mujeres están desechando bastante calcio por la lactancia, por la menstruación y por el embarazo. Entonces, todos esos problemas de bajo calcio o sacarlo, pues hay un déficit. Entonces, Herbalife diseñó dos productos en polvo y en tabletas para el mejoramiento. Y ayuda bastante en mujeres embarazadas para que los huesitos de los bebés nazcan muy bien, estén bien formados y estén súper saludables. Entonces, es muy recomendable el calcio. Sí te recomiendo bastante el calcio de Herbalife. Y la línea Herbalife Skin. Bueno, pues la próxima semana va a haber una información respecto a la línea Herbalife Skin. Si me faltó alguno, pues igual me puedes decir. Y si no, pues hasta aquí el video. Saluda Cristian Contreras. Salud por la salud. Dale like. Compártelo. Suscríbete. Activa la campana de las notificaciones. Las dudas que tengas, puedes comentármelas. Y hacemos otro video. Un podcast más.